Ya, ellos ya trabajaron con todo lo que es mi identificación de dinero, que lo podríamos ir devolviendo. Identificación de dinero. Están trabajando con uso y manejo de dinero, así se llama la unidad. Ya, hay muy poco material con respecto para trabajar de forma intelectiva. Ya, pero como este material está hecho por alumnos, lógicamente que no es tan significado. Ya, ellos escriben, pero igual, igual se le da uso. Ya, acá ellos están colocando ya, están trabajando con cantidad de dinero, están colocando la suma total de cada recuadro. Perfecto, la suma total de... De cada recuadro de... Perfecto. ¿Y por qué se origina esta intención de saber manipular dinero? Porque como ellos trabajan esto, ellos ya se inventan, cumplir ventas. Ya, ellos en el futuro, suponen que... Son como los empresarios. Claro, tienen que ser integrados en la vida de horas. Y su mayor importancia son las operaciones, el cálculo. Claro, tienen que ver con... Y ellos tienen que ver mucho con eso, ellos ya se inventan todos los días de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.